Cuando tú amablemente destruiste mi oficina con un acto estúpido, maldito imbécil Y por favor, que alguien me diga que ese libro elegante está intacto ¿Te refieres a nuestro boleto hacia el otro lado? Sí, lo tengo Por eso eres mi favorita, Looney Toma un regalito Eww, para ¡Eres asqueroso!